CAMBIANDO DE TEMA, HOY ES EL TERCER DÍA DE ENSAYOS DE LOS PREMIOS BILBORDS DE LA MÚSICA LATINA Y EN ESTA OCASIÓN NOS TOCÓ ENSAYAR LA ALFOMBRA. NATALIA GIMÉNES SERÁ MI COMPAÑERA Y ES LA PRIMERA VEZ QUE PRESENTA. EN LA OTRA ESQUINA VAN A ESTAR JORGE BERNAL JUNTO A SOFÍA CASTRO. EN EL BACKSTAGE ME ENCONTRÉ CON OTRA DE MIS CONSENTIDA, JACKIE BRACAMONTE. JACKIE QUÉ GUAPO ESTÁS. GRACIAS, ¿QUÉ TE TOMAS? NO, ¿QUÉ TE TOMAS? TAMBIÉN CON LOS CHICOS DE BLACK EYE PEACE, JUSTO AL CULMINAR ANOCHE SU ENSAYO JUNTO A OSUNA. OTRO QUE DIJO PRESENTE Y LO VIMOS SÚPER DELGADO Y LLEGÓ DERECHITO A HACERSE LA PRUEBA DEL COVID FUE EL BIG BOSS DARIYANKIE. UNA NOCHE QUE COMO VEN PROMETE ESTAR AL ROJO VIVO. MEIA TE TOMAS DER MEIA TE TOMAS DER CHILDREN Which… Gracias por ver el video